Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Dónde estamos? Pues pescando. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a ver si hay algo, hombre. Aquí estamos. Quedé con Ricard. Va a venir en un ratín. Está bajando la marea, hay un poquitín de nordeste. Tenemos Bajamar a las 5. A ver si podemos pinchar algo. Estamos en una playa muy guapa. Una playa chula, chula. Hacía tiempo que no venía por aquí. Pero bueno, esto... Esto nunca se sabe. Está el agua como un cristal. Un pelín de nordeste. Estoy viendo el cagoche allí. Esos pescan muy bien. Y esto era donde cargaban el hierro antiguamente. Esta playa tiene mogollón de mineral de hierro. Y venían aquí los barcos, aquí, y cargaban el hierro por aquí. Por todo esto. Por esto que veis aquí. Estas estructuras. Qué movida, ¿eh? Ahora está totalmente abandonado. Bueno, incluso está un poco peligroso estar por aquí, pero bueno. Mientras no se caiga, pues intentaremos pescar un poco. A ver cómo está esto. Que hace mucho que no vengo, ¿eh? Madre mía. Madre mía, cómo está esto, la Virgen. Madre mía, cómo está esto, la Virgen. Mira cómo está, ¿eh? Esto se ha desprendido de aquí. Flipa, ¿eh? Flipa, flipa, flipa. Joder. Pues nada. Va a echar unas varadinas desde aquí, a ver. Vamos a empezar por aquí. Qué guapa la playa, ¿eh? Qué guapa, qué guapa. Sí, señor. Buah, qué viento. Buah, qué viento. Buah, qué viento. A ver si baja. Ahí. A ver. Vamos a ver si hay algo aquí. Suelo. Estoy pescando muy alto. Debo estar a unos 7, 8 metros de altura. No es lo ideal. Pero luego quiero ir allí, al pedrerín de allí. A ver si luego, cuando venga Ricard, tiro para allá. Ya llegó Ricard, tiene la furgua ahí. Así que... Vamos a dejar caer otra vez. A ver si hay por ahí algún bichín. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si enganché abajo o me picó, ¿eh? A ver. Está un poco reventado ya, pero bueno. Pues igual era pez, ¿eh? Igual era pez. No lo sé. Bueno, pues ya estoy con Ricard. Vamos a ir caminando para allá, poco a poco. Voy a hacerlo para allá. Esto es zona de playa. Ricard está aquí. A ver si... A ver si vamos a pegar unas lanzadas mientras por aquí, por la playa. Y si pican bien. Si no, pues yo tengo ganas de ir para allí. Para... Para el pedrero. ¿Dónde, oh? ¿Dónde? No le veo, tío. Ah, ya, ya lo vi, sí. Ya lo acabo de ver, sí. Está bien mejorado un poquito. Aquí ya está. Si no... Gracias. Bueno, ya veis aquí el color del agua, cómo se va oscureciendo, amarronando por el mineral de hierro que hay aquí, todo esto es mineral de hierro, que es donde lo picaban antiguamente y donde lo cargaban allí, donde estábamos antes, entonces al batir las olas pues amarrona todo, se oscurece el agua, pero ese es picachín nomás, es desde aquí hasta casi al final del pedrero, luego ya hay una raya y ahí es buen sitio para pescar, intentaremos pasar para allá a ver, bueno pues comienza el camino de la luna, joder, ya estoy reventado, ya acabo de empezar, me cago en la leche, bueno vamos a avanzar unos metrucos por aquí para adelante y a ver cuando veamos una hachada clara probaremos por ahí, de momento avanzar metros para allá todo lo que podamos, coger agua, coger calao y a ver qué tal se da, a ver si por lo menos con librar el vuelo me conformo hoy, me conformo, bueno ahí están las gaviotucas, mira ya hay una posible echada, miren esa piedruca de ahí, pasa que hay una beta delante, no sé yo si me dejará ahí, vamos a avanzar un poco más, a ver, bueno pues creo que voy a poner por ahí, a lanzar ahí aproximadamente, voy a intentar bajar ahí, a ver cómo está porque no lo sé, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, voy a dar unas lanzadinas con esto, aquí, 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 mira, estoy aquí como general, aquí, 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 vamos allá, venga, va, para que lo pierda, eh, vamos allá, vamos allá, vamos a ir un poquito más por superficie, a ver si hay alguna por ahí, por estos rinconucos, vamos allá, vamos a ver, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá … Buah, vaya lanzada más buena. No, 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 no. Vale, pues cortado de vinilo, muy guapo. La que vino más chiquitín, a la puta, se fue. Mira qué mordisco le pegaron. Vamos a cambiar, vamos a poner otro. Nada, chavales, no lo veo claro. No lo veo claro. Estoy pescando en 20 centímetros de agua. Tuve una picada bastante curiosa, pero no veo yo por aquí movimiento. No veo por aquí movimiento. Creo que nos vamos a cambiar de sitio. La avenida está aquí y hay 10 centímetros de agua. Pues yo creo que la picada esa que tuve fue un sargo. Muy probablemente, porque lo voy así como platear a nada. Estaba a 10 metros de donde estaba yo, vaya. Y sentí un... Y tiro para arriba y sin cola. Muy guapo. Pues nada. Venimos aquí a otro lado, porque allí prácticamente no había agua. Aquí no es que haya mucha, pero hay más que allí. Es que allí estábamos pescando en 20 centímetros de agua. Y tuve una pequeña picada de seguramente un sargo. Que me cortó la cola del micro Black Minnow. Y nada, decidimos recoger los bártulos y venir para acá a probar. A ver si suena la flauta. Y si no suena, pues tocaremos otra canción. Así que eso es lo que os puedo comentar de momento. Y nada, vamos a ver si hay algún pintín o algo por aquí. Algo, algo. Con que haya algo, me vale. Cualquier cosa. A ver, con no coger un bolo... Con librar el bolo yo me conformo. Sinceramente. Vamos a ver. Voy a echar con la gambita esta de McBite. Vamos a dejar aquí los bártulos. Aquí. Muy guapo. Muy guapo. Aquí. Muy, muy guapo. Voy a buscar el sitio. A ver. Pues vamos a probar con la gambita esta. A ver. Si hay algún pintirín por ahí que le guste. Vamos allá. A ver si hay algo por aquí. Es todo así, ¿eh? Todo el fondo es así roca. Pero bueno, hay como una especie de escalón aquí así. A partir de unos metros pues para allá. Y ahí puede ser interesante ahí pillar algo. Esto va a estar guay más tarde. Cuando cargue el agua va a estar por ahí bastante, bastante mejor que ahora. Ricardo quedó más alto, está con vinilos. Ahí, fondo. Vinilos más grandes. Está probando por si hay alguna lubina o algo más decente por ahí. Igual también he hecho ahora un par de ellas con un mino o con algo. Algo diferente. Puede haber alguna agujona también por ahí. Pues nada, vamos a cambiar de sitio otra vez. Esto es así, hay que buscarlos. Pedreando, pedreando. Buscando los pintitos. Piedras, piedras, piedras. Piedras, piedras, piedras. Pécar, un saludo. Grande. Está el agua como un espejo, tío. Está para venir a bucear hoy. Ah, ¿eh? Claro, claro. Voy a... No sé, igual voy ajo un poquitín más para allá, tío. Allí cayó una poza muy guay. Voy a probar allí, tío. A ver. Aquí hace años, no sé si era por esta poza, había un pezuco aquí abajo. Mira qué andorico, chaval. Mira qué andorico, chaval. A ver si la pillo. Mira qué andorico, chaval. Hay unos cuantas, ¿eh? Bueno, pues este es el nuevo spot. Ahí tenemos a Ricard, allá arriba. Tenemos un pesca-sup aquí. Ahí enfrente. Y eso. Y el sitio es este, básicamente. Básicamente. Vamos a pegar la lanzadina aquí, a ver. Vamos a meter el anzuelo bien en el vinilo. Vamos a probar. Buah, vamos allá. De momento, cero acción, ¿eh? Cero acción. Pero bueno, hay días y días, ¿eh? Esto no siempre es llegar y besar el santo. Esto hay días que sí y hay días que... que estás aquí toda la tarde para pescar un pez. Pero bueno. Ojalá que salga algo. Vamos allá. Ahí está. Un poquitín de brisa al nordeste. Hace bastante comba. Pero bueno, se puede pescar, ¿eh? Se puede pescar. Estoy con un vinilo de 76 milímetros. Rosa. Con 3,5 gramos con Ancelo Texas. Pero bueno. Es cuestión de probar, ¿eh? Es cuestión de probar. A ver si rascando un poquitín de fondo. ¿Hay alguno que quiera rimar por ahí? Aquí está el primero. Aquí está el primero. Una maragota. Ahí está. Ahí la tenéis. Una maragota. 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 Aquí está. Ole. Maragota. Maragota. Qué guapa, ¿eh? Ahí está. Al agua. Al agua. Una, dos y... Al agua. Ole. Vamos ahí. Vamos. Hay un agujón por ahí. Que anda por ahí cazando. Que flipas. Que flipas. Estoy tirando con un group. A ver si... A ver si se confunde con lo que está cazando. Y... Y ataca. ¡Ay! ¡Oh! La penché, tío. Me c... A ver si vuelve. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene detrás, viene detrás. Viene detrás, viene detrás. Ah, la tocó, ¿eh? No sé si cambiará el Ryuki. Mírala, mírala. Mira dónde va. Ahí va, ahí va. ¡Uh! Me lo tocó, chaval. ¡Dios! Mírala ahí, Rickard, ¿la ves? Está ahí, tío. A ver. Rápido, rápido. No te vayas, no te vayas. No te vayas de Navarra. A ver si la veo, ¿eh? Ahí está. Mírala. Mírala dónde está. Ya la estoy viendo. A ver si lo ve, ¿eh? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! La pinché. La pinché, tío. ¡La tengo! ¡La pillé, tío! ¡La pillé! ¡La pillé! ¡Ahí la tengo! ¡Mira qué bicha, chaval! ¡Mira qué bicha, tío! ¡Mira qué bicha, tío! ¡La quieres tú para comer! ¡Hostia, chaval! ¡Mira qué bocao le pegó, eh! ¡Mira qué bocao le pegó! ¡Hostia! ¡Mira qué salto, chaval! ¡Hostia! Es curioso, ¿eh? A ver, voy a echarla para tierra, ¿eh? Porque si no me va a cortar el hilo y la voy a liar. ¡Ahí está! ¡Mira qué bueno, chaval! ¡Quieta, quieta, 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 quieta. ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Que te suelto! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Venga! ¡Quieta, hombre! ¡Quieta! ¡Manto madre! Mira qué bicho, chaval Mira el que bicha Voy a cortar esto Mira, conseguí soltarla Voy a ver si vive, eh Venga, va Mírala, mírala Ahí va ¿La veis? Ahí se va Ahí se va Vamos, venga, para abajo Que tú puedes Venga Es que tenía mucho parásito en la... En la... En la gaya Venga, que sí que vive Venga Venga, que tú puedes Sí, yo creo que se recupera, eh Sí, sí, sí Vamos Ahí se va Ahí se va Qué buena, tío Qué buena Se pira, se pira Qué guay ¡Vamos! Buah, vaya picada Más guay Vaya bicha, tío Joder Hostia, estaba por ahí cazando La vi cazar ahí detrás de unos pezucos De este tamaño, más o menos Y pensando, pensando Uy, qué miedo Pensando, pensando Digo, hostia Ya pone el Ryuki Que es un... Que es este señuelo Que es articulado Que se parece súper Pero mogollón A los peces que estaba atacando Y... Y tras A la segunda, eh Me entró dos veces Al señuelo Y a la segunda Pero fue como un misil En cuanto lo oyó caer al agua ¡Plasa! Por ello, tío Brutal Qué guay, tío Hostia, cómo me prestó Cómo me prestó Fue muy guay, muy guay Muy guay, muy guay Tenía parásito aquí en la... En la gaya Entonces, bueno Era... Tenía tamaño más que suficiente Para llevarla Pero bueno Tampoco es un pez que me... Que me agrade mucho comerlo Ni nada de eso Pero... Pero bueno Me gustó soltarla Me gustó soltarla Y se recuperó bien, eh Tardé un poquitín Porque es que venía muy enganchada Con el hilo De saltar y... Y tal Pues venía un poco... Un poco de esa manera Pero nada En cuanto la eché Pego un salto en el agua Y... Y empezó a navegar así Por poco a poco Poco a poco Y luego ya Se metió para abajo Y... Y desapareció Pero guay Qué bien Qué guay, tío Qué guay Picadísima, eh Picadísima El ataque fue brutal Cayó el señuelo Como a 4 metros de él De la aguja Y en cuanto oyó El señuelo caer al agua Detrás ahí Tu, 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 tu Plas Y lo cogió a la primera Una pasada Brutal Brutal, brutal Vamos a seguir Venga, no sé si lo veis Pero está todo eso lleno de pezucos De rumias y piquillina Andan por ahí Claro, eso me viene Me viene genial Porque si hay algún bicho por ahí grande Pues le puede Le puede entrar Entonces hay que estar al quite A ver si Si anda por ahí algún otro bicho Una lubina O alguna otra gujona ¿Sabes? Que vendría bastante guay Así que... Nada Eso es lo que hay De momento Tuvo otra picada más pequeñina Estoy... Cambiar rock fishing ahora, eh Estoy con un group Ahora pequeñín Con el de antes Con... No sé si son 3 gramos O 2, 2 y medio Esto Creo que son 3 Y nada Tengo una picadina aquí de frente A ver si tengo suerte Y... Y clavo Aunque sea maragotucas Que presta sacarlas, oh Así que nada Está todo lleno de rumias por ahí, eh No sé si lo veis ahí abajo Pero está minado, eh Hay que estar al quite Porque si hacen cosas raras Es porque hay algún bicho Por ahí dándoles caña Así que nada De momento Con mucho ojo Y rascando un poquitín de fondo Bueno, pues voy a ver si me muevo Voy a ir un poquitín Para otro lado Por probar, eh A ver Por dónde subo ahora Yo creo que por aquí Es que cómo me presto la... La dicha esta Estas pozucas A veces hay pulpos, eh Hay que estar al quite Que un pulpín viene muy guay Qué guay Cómo me lo pasé Cómo me lo pasé Pero qué ataque, chaval Qué ataque Falló la primera, eh La tía Falló la primera y... Lo tocó Primero me tocó el grup dos o tres veces Y digo, hostia A ver si me da tiempo antes de que marche A poner el Ryuki Y efectivamente A la segunda echada Tracatra Ahí la tienes Ahora la bailas Muy guay Bueno Vamos a subir por aquí Y más para allá Yo creo que no voy a ir Estas pozas son cojonudas, eh Es que estos cortes así tan... Tan feos Probaré ahí Antes de dar la vuelta para atrás A ver Ah, joder Cómo pincha esto Voy por arriba Vaya guay Vaya guay Sí, sí Sí me molo, sí Sí me molo Sí me molo Buah, cómo lo veis esto Cómo lo veis Ahora va aquí A probar Echar unas varadinas a ver Bueno, pues nada Mucho corte Mucho rincorrango Tiene esto, ¿no? Es que Tengo que lanzar detrás de esta zona de aquí Tengo que lanzar detrás de esto de aquí Tengo que lanzar mucho Entonces no... No es que no llegue Porque llegar llego Pero... Ahí como mucha agua de allí Y muy poca aquí Entonces cuando llega el corte ahí Se engancha mucho Entonces voy a cambiar Voy a cambiar de sitio Me voy para la zona de Paya con Ricardo Voy para allá Voy a subir hasta allí Voy a subir todo esto por aquí Y nada Ahora cuando llegue allí Seguimos con la faena Bueno, pues Ricardo Marchó Yo voy a quedar un ratín Son ahora las 7 y... ¿Qué hora es? A ver, que no lo veo Son las 7 y 7 Ahora mismo Voy a aguantar un ratín más Pero no mucho más Además se está levantando viento Del nordeste Y eso va a ir a más seguro Seguro, seguro Entonces... Pues nada Vamos a echar unas varadinas por aquí Esta era la poza Onde saqué yo aquel bicho Aquella vez A ver si Hay algo aquí Mira, hay un cangrejo Hay un cangrejo A ver si lo saco Mira, lo mordió, chaval Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Qué bueno ¡Epa! ¡Hostia! Que casi lupesco, eh Como aquella vez Hay un montón de ellos, chaval Son como gobios estos Piquiñinos Vamos a intentar coger el canbarú A ver Ven aquí Mandrill Ahí lo coge Uy Este parece más grande Vamos a intentar coger este A ver Ahí está Ahí está Ahí está A la palagua Bueno, lo saqué de la poza Lo saqué de la poza Bueno, pues Voy a ir tirando ahí para la rampina Ahí donde el puerto A ver Pondré otra vez el río Que hoy me dio suerte Por fin Por fin Sí Me dio suerte Y me dio la pieza esa Qué guapa Muy guapa Muy guapa La agujona Qué guapa era Vale Voy a subir por aquí Yo creo que por aquí Nada, jornada brutal Jornada brutal Jornada brutalitiquísima Como dice Seartv Brutalítica Todo mola el canal De él A ver Por aquí mejor Bueno, bueno Pues nada Jornada guay del Paraguay No hubo muchas picadas La verdad Tuve En toda la tarde Tuve cuatro picadas Y saqué dos peces Así que Fifti, fifti No está nada mal Y ahora Se puso ahora Mira qué viento Está soplando ya Nordestone Ya no estaba No estaba cómodo ya Eso que ahora De marea El sitio O sea El tiempo es ahora ¿Sabes? Para Para tal El sitio Está muy bueno Tiene muchos recovecos Rollo como esto Por aquí Todo esto Tiene muchas movidas Este Este sitio Pero bueno Vamos a ir caminando Hasta el puerto Y A ver si hay en la esquina Que hace años Cogía ahí una alubina Bastante curiosina Nada, pues no hay No hay suficiente agua Pensé que estaría Bastante más lleno Que va, que va No, no voy ni a echar No voy ni a echar No merece la pena No merece la pena No hay casi agua Se tiene que estar Casi hasta la mitad De la rampa Y no Pensé que estaba más alta El agua Nada, paso, paso Bueno chavales Pues nada Me piro Que eso que os cuento Que si os mola el vídeo Pues nada Darle a like Suscribiros Ayuda por ahí bastante Ya sabéis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Venga Un saludo por ahí para todos Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.